Notición que acaba de salir en este momento. Amigo de conexión, Videgaray es corrido por los alumnos de allá del tecnológico de los Estados Unidos de Norteamérica, donde laboraba como maestro. Actos de corrupción se los restregan en la cara a este pillo que en el sexenio pasado hizo tantos atropellos a esta nación, que hoy se los cobran allá los estudiantes. Se tenían que haber informado. Las redes sociales están a todo lo que da. Pasemos a la información rápidamente, amigo de conexión, que es noticia calientita. Fuera Videgaray, dicen los alumnos ahora sí del tecnológico de Massachusetts. Alumnos y estudiantes piden que lo echen por escándalos de corrupción. Ya se veía venir. Ya estábamos esperando este preciso momento. ¿Cómo era posible que un país tan evangélico, tan metodista, tan, tan, tan cristiano en muchos aspectos, lograra tener ahí recluido a un señor dando cátedra, dando el ejemplo, dando ética, dando moral, después de haber saqueado este país? Pasemos a la información para que quede usted mejor enterado en este momento qué es lo que sucedió en realidad. Pues que alumnos del tecnológico rotativo estudiantil del Instituto Tecnológico de Massachusetts publicó esta semana una carta en la que los alumnos y los estudiantes mexicanos que se encuentran afiliados a la universidad estadounidense piden que Luis Videgaray, caso secretario, ex secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sea destituido por contra, por, por, en pocas palabras, por encontrarse supuestamente involucrado en el caso Odebrecht. Cabe recordar lo que le voy a presentar aquí en pantalla. Cabe recordar, amigo de Conexión, que hace un año el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, se vio envuelto en un horrendo escándalo que involucra al traficante de menores Jeffrey Einstein. Esto llevó a la salida de la ahora exdirector del MIT Media Lab, Joe Ito, ahora soy miembro del cuerpo docente que está envuelto en escándalo. El político mexicano Luis Videgaray, caso, quien enfrenta acusaciones de investigaciones por corrupción, abuso de poder, asociación criminal, crímenes electorales, lavado de dinero y conflicto de interés. Otra causal más, peor que con esas tiene para tener, ahora sí, cadena perpetua. Dice la carta publicada el 9 de noviembre, con el título, ¿Por qué Luis Videgaray, caso, debe salir del MIT? El MIT vio como un valor agregado la carrera política de Videgaray. ¿Qué valor agregado puede tener este bandido amigo de Conexión? Al contrario, sin embargo, a lo largo de su carrera, Videgaray ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas y demandas que no solo involucran su figura, sino también a las agencias gubernamentales que ha dirigido en maniobras corruptas. Añade la carta, la cual se encuentra firmada por Patricia Arnaluna, Rodrigo Escandón, César Mann y Leonardo Escudero y Alonso Espinosa Domínguez. A ver, hay gente mexicana estudiando por aquellos lados a los cuales no les puedes contar las muelas. Conocen todo de ti, informan a los norteamericanos y de otros países que van a estudiar. ¿Usted cree que un padre de familia que quiere que su hijo se impregne de los mejores valores universales, usted cree que le va a entregar a este profesor? ¿Cómo se le diremos? Este síntoma de profesor, ¿usted cree que le va a entregar ahora sí a un profesor de este tipo la educación de su hijo? Pues claro que no, hombre. En abril del 2018, a seis meses de concluir el sexenio, Videgaray preparó el terreno para su exilio académico y visitó el Tecnológico de Massachusetts, se fue para allá, donde por cierto, vive de una manera de perfil bajo. Dicen que se la pasa encerrada en su micro departamento. Vestimenta con una vestimenta común y corriente. Ya no son aquellas bolsas que le regalabas a la periodista, esas bolsas de un diseñador muy caro. No, allá anda como si fuera cualquier norteamericano común y corriente, vuelvo a repetir, con garras, como decimos aquí en México, con garras anda el señor. Dice que con síntomas de depresión y cada mes viene a visitar a su familia. Para ofrecer la contribución del gobierno de México al tema del AI, se entrevistó en la comunidad científica, líderes empresariales locales y con el alcalde de Boston, Massachusetts. Se reunió con el presidente de la institución, el ingeniero venezolano Leo Rafael Reif, con quien discutió el proyecto de la ONU sobre el impacto del AI en los países con capacidad digital limitada. En el escrito, los estudiantes enfatizan la presunta relación Bediegaray-Caso con el Odebrecht. Además, enumeran otros casos porque el funcionario ha sido señalado. En este momento, se reúne el consejo, no para ver si lo dejan, sino para darle gasolina a este bandido que tenemos ahí en pantalla. Mírelo nada más, el escándalo tan grande aquí en México y allá arropando a un, ¿cómo le llamaría a usted? A un criminal. No sabemos si Bediegaray será declarado culpable por el juez por cometer los crímenes él mismo. Sin embargo, la amplitud y la profundidad de las acusaciones creíbles contra él plantean serias dudas sobre su autoridad moral para liderar proyectos de investigación sobre las consecuencias políticas, sociales y éticas. Pues claro que no tiene ninguna calidad moral para hacer este tipo de investigaciones y menos políticas sociales y éticas, menos de las políticas públicas relacionadas de la inteligencia artificial, mucho menos para explorar las mejores políticas para defender la democracia en otros países. Entonces, dice la carta dirigida a miembros y amigos de la comunidad del Tecnológico de Massachusetts. Así, así se han puesto las pilas los estudiantes para correrlo de esa institución. Y dicen, palabras textuales los estudiantes, el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico deben de estar estrechamente relacionados con un compromiso ético, relacionados con un compromiso ético, cosa que no tiene este bandido. Sin este compromiso, solo servirán para intensificar la injusticia socioeconómica y los abusos del poder. Ándele, mi chulo, para que aprenda con los estudiantes, también traen lo suyo. La severidad de los casos presentados en contra de Luis Videgaray ponen su integridad e intenciones en duda. Por lo tanto, mantenerlo en la situación amenaza la congruencia del MIE, la cual es responsable de gestionar fondos públicos para el progreso científico hacia el mejoramiento de la sociedad. Pues estos estudiantes se pusieron las pilas y debe de cancelar la relación, dicen ellos. Por lo tanto, se debe de cancelar la relación laboral con Luis Videgaray y rescindir sus nombramientos como profesor titular, que se le quita ese nombramiento como director, ahora sí, de unas siglas que se llama IW en Sloan y el College of Computer y como miembro distinguido, fíjese nada más lo que le fueron dar allá de aquel lado del charco del río Bravo y como miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet. Este señor exsecretario de Relaciones Exteriores, pues lo único que fue a comprar aquellos lugares fue adulaciones, compromisos muy grandes con ese director venezolano de la Universidad de Massachusetts, pues lo único que pudo haber pasado es eso, que a través de los compadrasgos, que a través de todas las corruptelas y beneficios que le dio a muchos norteamericanos, pues los tengan en un pedestal allá dando clases en una universidad. Pero pronto, los estudiantes en mención se ponen las pilas y se dan cuenta de la situación que hicieron aquí en México y creo que se corre como, ahora sí como reguero de pólvora dicen por ahí y cuidado donde le metan un cerillo porque truena, creo que este señor ya le tronó todo el rollo por ahí y vuelvo a repetir, usted dejaría en manos la educación de su hijo con un profesor de esta envergadura, más bien diría de esta calaña, vámonos riendo, porque eso es, a pesar de que hayas tenido estudios de maestrías y doctorados, nunca lograste crecer porque te quedaste aníbal de las cucarachas. Allá es donde profesan estos animales rastreros, estos hombres ni que una bomba nuclear les hace daño alguno, o sea, no hay bomba de amor y de humanidad que le aventemos a esta bola de pillos para que se sensibilicen y de esa manera ahora sí proyecten y de veras hubieran sido, y digo hubieran sido porque ya los queremos, hubieran sido unos verdaderos servidores públicos. Aquí estamos a la postre de con el gran Emiliano Zapata, el gran revolucionario, testigo de esta transformación de México que no se logró mucho a través de la revolución, lo único que fue, fue un autoritarismo revolucionado de los priistas que agarraron el poder después de los años cuarentas. Pues en esta ocasión terminaron esos años de priismo con Luis Videgaray Castro como secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Relaciones Exteriores en las cuales hizo las cosas más nefastas del mundo, el cerebro de Enrique Peña Nieto, ya que teníamos un presidente de telenovela, acostumbrado a estar bien pintado, bien peinado, con muy bonita pose, para la fotografía con su, no sé si llamarle su señor esposa, pero su maniquí, ahí al lado con todo el perdón de la señora La Gaviota. Pero de eso sirvió durante mucho tiempo, nada más para la fotografía. Era para lo único que estuvo durante seis años encerrado en ese búnker llamado Los Pinos. Pues Luis Videgaray Castro, devolviéndonos ahora sí al caso, valga la redundancia. Nada más que con Z, a punto de ser despedido. Bueno, yo lo digo que ya porque el consejo se reunió hace unas horas, no se ha llegado la nota, pero no creo que lo sigan sosteniendo en esa universidad. Bien dijo el patriota Fernández Noroña, usted le, si, usted dejaría manejar un borracho su auto, pues yo no sé por qué le entregamos a un borracho el país del 2006 al 2012. Bueno, se lo agandalló, no lo agarramos. Usted le entregaría a sus hijos para que le diera clases de ética y moral y muchas cosas más a Luis Videgaray Castro. Vámonos riendo pues, amigos de Conexión, denle like, se inscribió al canal en esta bolita, es más fácil y aquí tiene dos videos para que se mantenga usted mejor informado. Vámonos riendo.